En el tercer día de una de las mayores crisis políticas que enfrenta Venezuela, Nicolás Maduro habló con medios extranjeros y denunció estar enfrentando un golpe de Estado encabezado por Estados Unidos. El mandatario bolivariano ofreció una rueda de prensa en el marco de la decisión de Donald Trump de «desconectar al régimen chavista de las fuentes de ingresos». En simultáneo, el autoproclamado Juan Guaidó le pidió a los militares ponerse del lado del pueblo. El bolivariano dijo que «siempre ha habido canales de comunicación» y que «está comprometido con el diálogo», «creo en la paz y en la palabra». «Soy un hombre de palabra», aseguró desde el Palacio Presidencial de Miraflores. Sin embargo, Maduro advirtió que corresponde al sistema de justicia venezolano «actuar de conformidad con la ley contra Guaidó para preservar el Estado, el orden democrático y la ley de Venezuela». Mientras Guaidó pide que se desconozca al usurpador, Maduro, se pretende un golpe de Estado monitoreado por Estados Unidos, una jugada golpista de Donald Trump contra el gobierno legítimo del presidente Maduro. El pueblo no lo permitirá, la FANB no lo permitirá. Lo vamos a derrotar, pic.twitter.com.webhobsuns.tn.todonoticias.arrobatodonoticias. 25 de enero de 2019 El presidente venezolano acusó además a su par estadounidense de querer imponer en el país un «gobierno títere», acorde a sus intereses, y se mostró desafiante ante la eventual posibilidad de un enfrentamiento bélico entre potencias. «Los primeros que no están preparados para ello son los que piensen en traer su ejército a Venezuela», aseguró. Más tarde, al enterarse de que lo observaban desde la Casa Blanca, bromeó «How are you my friends?». «Resolvamos esto por las buenas». El miércoles, Maduro le había dado un plazo de 72 horas a los diplomáticos estadounidenses con destino en Venezuela para que abandonen el país y el jueves ordenó el cierre de la embajada y los consulados de su país en Estados Unidos. Además, rechazó con contundencia una exhortación del canciller español, Josep Borrell, quien señaló que Maduro debe convocar elecciones en un plazo «necesariamente corto», y con «todas las garantías», o la Unión Europea, UE, le encargará la responsabilidad a Juan Guaidó, a quien reconocerá como presidente interino. «España, no tiene moral para poner un ultimátum. Nos plantamos frente a España, ante su racismo, ante su discriminación. Vamos a derrotar a esa clase política que desprecia a Venezuela», replicó Maduro. Maduro desafía, en Venezuela manda el pueblo. A nuestros asuntos debemos dirimirlos siempre sin intervención extranjera, sin intervención imperialista gringa. Nuestros asuntos son nuestros. Entre venezolanos todo Fuera de la casa, nada Con los gringos, ni agua Nada A continuación, los principales conceptos de Maduro. Nuestros asuntos son nuestros, y debemos dirimirlos sin la presencia de los gringos ni de las potencias imperialistas. Este intento de deponer el régimen democrático mediante la usurpación constitucional es un intento con un guión escrito en Washington. La derecha venezolana ha dado un paso en falso, envalentonados por la presión internacional, Maduro no cede y se aferra al poder. Este intento de deponer el régimen democrático mediante la usurpación constitucional es un intento con un guión escrito en Washington. La derecha venezolana ha dado un paso en falso, envalentonados por la presión internacional, pic.twitter.com barra qpkkw4smp0, tn, todonoticias, arroba todonoticias. 25 de enero de 2019, con la oposición siempre hubo canales de diálogo. Siempre, en todas las circunstancias, Juan Guaidó es un agente del gobierno de los Estados Unidos. Cumple órdenes, no tiene capacidad de pensar de forma autónoma, estoy abierto a un diálogo favorable y sincero en favor de los intereses de la mayoría de los venezolanos. Estados Unidos no quiere dialogar, la prepotencia y la arrogancia los llega, no es la violencia, no es el intervencionismo, no es la guerra al camino para dirimir los conflictos. El camino son el diálogo y la verdad, no el golpe de estado que se está haciendo en Venezuela. Quiero mucho a Estados Unidos, es un pueblo afable. Me gustaría volver una vez que termine mi presidencia. Yo no soy anti-estadounidense, soy anti-imperialista. Los Estados Unidos son mucho más que Donald Trump, seguiremos vendiéndole a Estados Unidos lo que nos compren. Si no nos compran, lo venderemos en otro lado, Putin ha ratificado su apoyo integral a Venezuela. Vamos a tener cada vez más trigo, inversiones y respaldo militar por parte de Rusia. En Venezuela el proceso electoral fue convocado legal y constitucionalmente, el pueblo decidió de manera legal, legítima, constitucional y soberana quien era el presidente de la república. En enero, el gobierno de Estados Unidos dijo que no reconocería ninguna elección presidencial que se hiciera en Venezuela. La jugada ya estaba preparada, la lengua de Josep Borrell es una lengua destemplada, nos plantamos frente a España, y los vamos a derrotar. Si se quieren ir de Venezuela, que se vayan. No nos importa, Venezuela es el centro de una gran batalla por el derecho internacional, por el derecho de los pueblos de elegir su propio camino. El país es mucho más grande que el autoproclamado Guaidó. Se cree en el ombligo del mundo, y no son nada, los problemas de Venezuela no lo resuelve el ejército de Estados Unidos ni el derrecoamiento de un presidente. Los actos vandálicos de la noche del 23 fueron pagados por el gobierno de los Estados Unidos. Hay presos, y van a ser juzgados, Cancillería está evaluado qué hacer con los gobiernos que apoyan a Guaidó. Mi intención es ir directo a los dueños del golpe, no con los satélites, los Estados Unidos no ayudan a nadie. Ellos le quitan al mundo sus riquezas, no nos hace falta ayuda humanitaria, nosotros no somos mendigos de nadie. Punto. Guaidó es un presidente interino mendigo, llamo a la rebelión popular contra el golpe, los militares de Venezuela se preparan para mantener la integridad territorial del país y la vigencia de la constitución, los primeros que no están preparados para un conflicto bélico son los que piensan en traer a su ejército a Venezuela, no nos rendiremos ante un conflicto militar, en cualquier momento me voy a Nueva York a llevar la verdad de Venezuela. How are you my friends? Resolvamos esto por las buenas. Gracias. 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 Gracias.